Con 26 años de experiencia en el desarrollo de baterías eléctricas, el megafabricante chino ha crecido para ofrecer soluciones de movilidad eléctrica de última generación como el nuevo BID Ato 3 2023, un subeléctrico que podrás comprar en España. El fabricante líder mundial de vehículos de nueva energía y baterías eléctricas está listo para ingresar a los principales mercados europeos este otoño de 2022. La compañía presenta tres vehículos de pasajeros totalmente eléctricos, entre los que se encuentran el BID Ato 3 de estilo europeo, un expresivo subeléctrico del competido segmento C. Denominado BID Yuan Plus en China, el nuevo BID Ato 3 está inspirado en el Ato 2º, la unidad de escala de tiempo más pequeña de la física y representa una característica rápida, enérgica y dinámica por dentro y por fuera. El modelo se adapta bien a las expectativas y necesidades de los clientes europeos, con una sensación premium y amplias especificaciones, haciéndolo accesible para grupos de clientes grandes y diversos. El BID Ato 3, compacto pero notablemente espacioso, es el primer sub construido sobre la avanzada E Plataforma 3.0 de BID. Este sub del segmento C muestra la innovación de la marca, incorporando una bomba de calor estándar, combinando estética, inteligencia y eficiencia con una variedad de características de seguridad, incluida la apreciada batería Blade. El nuevo BID Ato 3 encarna el cautivador lenguaje de diseño exterior llamado Dragon Face 3.0, que se equilibra con el nuevo e impresionante interior que se inspira en la música y el fitness. Con un diseño expresivo y divertido, con un toque de novedad, BID Ato 3 con su silueta distintiva y sus llantas de aleación, llama la atención en su categoría. En el frontal destacan los faros Full LED, con estilo de diseño general que hereda el lenguaje de diseño de la familia Ojos de Dragón. En el lateral del compacto sub destacan las llantas de aleación de 18 pulgadas con neumáticos 215-55 R18. En la parte posterior, las penetrantes luces traseras LED, combinadas con efectos especiales de plumas, representan asombrosamente el movimiento de la cola de un dragón. Tiene unas dimensiones de 4,455 metros de largo, 1,875 metros de ancho y 1,615 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,70 metros. Incorporando el nuevo lenguaje de diseño de BID, el Ato 3 es el primer sub que se presenta con un interior de temática deportiva, creado por la directora global de diseño de interiores de BID, Michelle Jones Vaganetti, que exhibe los sentidos de pasión y energía para los clientes. El interior ofrece una experiencia verdaderamente digital y conectada, que propone una opción versátil y atractiva para muchos consumidores europeos. El elegante diseño de las rejillas de ventilación del aire acondicionado y los paneles de las puertas, la rica codificación de colores de dos tonos con el nuevo diseño inspirado en la música, hacen que el viaje sea atractivo y espacioso. Detrás del deportivo volante multifunción encontramos un compacto cuadro de instrumentos digital con lo necesario para informar al conductor mientras conduce. Monta una gran pantalla táctil giratoria inteligente de 12,8 pulgadas, con conectividad de teléfono bluetooth, radio digital DAB y cargador de teléfono inalámbrico. Además ofrece techo solar panorámico eléctrico y sistema de sonido Dirac Sound System con ocho altavoces. El ATO 3 ofrece un gran confort con asientos delanteros ajustables eléctricamente en seis direcciones para el conductor y cuatro para el pasajero delantero. En la parte trasera ofrece puntos de anclaje para sistemas de retención infantil ISOFIX en los dos asientos traseros exteriores. Cuenta con asientos traseros plegables con proporción 60-40 y con un espacio de maletero de 440 litros ampliables hasta los 1.340 con los asientos traseros abatidos. Además cuenta con portón trasero con apertura y cierre eléctrico. El ATO 3 es el primer SUV construido sobre la plataforma electrónica 3.0 de Beide, especialmente diseñado para vehículos eléctricos de alto rendimiento con cuatro ventajas significativas inteligencia, eficiencia, seguridad y estética. La plataforma electrónica 3.0 mejora la seguridad de los vehículos eléctricos y el rendimiento de la batería, además de optimizar la experiencia de conducción. Crea una nueva generación de vehículos eléctricos inteligentes que son más eficientes y seguros. La revolucionaria tecnología Blade Battery de Beide viene como estándar en el ATO 3, ofreciendo a los conductores niveles de seguridad líderes en la industria, así como una capacidad extendida de rango de carga única. Lanzada por Beide en 2020, la batería Blade es la única batería que supera con éxito la prueba de penetración de clavos, la forma más rigurosa de probar la fuga térmica de las baterías. Además, la utilización del espacio del paquete de baterías Blade aumenta en más del 50% en comparación con las baterías de bloque de fosfato de hierro y litio convencionales, lo que resulta en mejoras significativas en la eficiencia energética y el alcance. La batería de 60,48 kWh proporciona una autonomía homologada WLTP de 420 kilómetros combinados o de 568 kilómetros urbanos. La avanzada batería se puede cargar con carga de corriente continua del 30 al 80% en sólo 29 minutos. El motor sincrono de imanes permanentes ubicado en el eje delantero cuenta con una potencia de 150 kilovatios, 204 caballos con 310 newton metro de par. Ofrece una aceleración de 0 a 100 de 7,3 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Está equipado con los últimos sistemas de asistencia al conductor, que incluyen 25 características de seguridad de última generación, como una cámara de visión envolvente HD de 360 grados, numerosos radares exteriores y sistemas HADAS. Esto incluye, entre otras cosas, el control de crucero adaptativo, la advertencia de punto ciego, la advertencia de cambio de carril, la advertencia de colisión, el sensor de estacionamiento tanto delantero como trasero, el reconocimiento de señales de tráfico y el frenado automático de emergencia. Los primeros BID ATO III 2023 se empezarán a vender en España en otoño de 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!